No están a diez años, ya no se va a pasar y nos fue, nos fue más suyo, te llamaron. Una señorita, mi llamaba, es un caballero, su hija, el candidato me dijo, me llamaba, me llamaba, me llamaba, este, cuando yo, este, el secundario acabó, entonces, sí, sí, mi papá, me hemos sorprendido, ahí hemos venido y, Es el accidente de ayer en la vía Culiacacusco desvío a lo que es Caminaca por Mucra. Sí, en Mucra.